¡Hola a todos! Yo soy Cersei y estamos otra vez en Roblox en un nuevo juego. Estamos en Street Legends, que lo jugué hace un montón, pero vamos a jugar el challenge que salió del RB Battles para estar una medalla más cerca de esas hermosas alas. Como ven, acá en la pared está lo de RB Battles. Hay que hacer uno contra uno, vencer al adversario para ganar la medalla. Quería grabarlo con André, pero no pudimos porque nos teletransporta a un lugar nuevo y no podemos ir juntos. Bienvenido de vuelta al evento del campeonato RB Battles. ¿Estás preparado para competir el desafío épico de uno contra uno? También podés lucir con este uniforme gratis RB Battles, bla, bla, bla. Podemos elegir acá un uniforme de la persona que apoyemos y vamos a empezar el uno contra uno. Bueno, nos va a teletransportar a una zona y nos va a elegir con una persona random. Acá estamos con Best Friendly Best. Eh, Best. Si me dejás ganar, déjame ganar, le voy a decir. No. ¡Déjame ganar, me dice! ¿Cómo te voy a ganar? Yo quiero ganar. Ok, ¿con qué? Con clic derecho podemos hacer gol. Ok. Tenemos que llevar la pilota. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Me tiró al piso! ¡Para, para, 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 para! ¡Toma! ¡Toma, se lo saqué! ¡Vamos! Tenemos que correr. ¿Qué te pasa, Google? Ok, Google. Me empezó a hablar. Me empezó a hablar. Ahí. ¿Vamos? No, hay que pegar más fuerte. Ahí. ¡No, dale! ¡Por Dios! La pilota, la pilota. Vamos, tengo la pilota. ¿Por qué, Robots? ¿Qué? ¿Por qué, Robots? Ok, Google. Parar. No, es que se está hablando sola. Ahí. No, no, no. Pero... Ok, Google. ¡Basta! No sé por qué no deja de hablar. Ahí está. Vamos. Vamos. ¡No, dale! ¡Sí! ¡No! ¿Por qué no fue un gol eso? Vamos. Ahora. ¡Sí! ¡No, pero qué! Es una trampa este juego. Este juego es una trampa. No. ¿Dónde está? Ok, Google. Detener. A ver si ahí para. Porque ya se lo dejé como cinco veces. ¡Golazo! ¡No! ¡Dale! ¿Por qué no fue un gol? Es más complicado de lo que creía esto. Es más complicado de lo que creía. No. Lo tiraron al piso. Lo tiraron al piso en mi momento. No, 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 no. ¡Dale! ¡Dale! Que eres re difícil con los robots en el medio. Vamos a tirarlo. Bien. Tengo la pelota. ¡Pelotazo! ¡No! Se fue por cualquier lado. Ahí. ¡Dale! Tengo la pelota. ¡No! ¡Dale! Se fue por cualquier lado. ¡No, no, no! Me va a meter gol. Me va a meter gol. ¿Qué hago con la Q? ¿Qué hago con la Q? ¡No! ¡No! ¡Dale! ¡What! ¡No! ¿Qué hizo? ¿Cómo me metió gol así? A ver. Estamos un gol abajo. Pero yo creo que todavía podemos ganar. Yo creo que todavía podemos ganar. Vamos a aprovechar. ¿Por qué tiene poca vida también el portero? No, 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 no. ¿Vamos? ¡Sí! Vamos. Uno a uno. Uno a uno. Tengo de meterle un gol más nada más. Vamos. Siguiente. Ahí viene el señor. Voy a agarrar esto que no sé qué hace. ¿Qué hizo? ¡Meteró una bomba! Bien. Tengo la pelota. Tengo la pelota. ¿Le puedo tirar al portero a la bomba? No. Ahí va. ¡No! ¿Dónde está? No, no, no. Que me la saca. No que me mete gol. No que me mete gol. ¡Toma! Sí. Tengo la pelota. Vamos. Volvemos. Corre, Cerso. ¡No! Me tiró una bomba. ¡Dale! A mí sí me pega, ¿no? A mí sí me pega. Tomá. Tengo. Vamos. Tengo super velocidad. ¿Vamos? No. Para cualquier lado. Dispierta. ¡Vamos! Pelota. Ahí. ¡No! La atajó. ¿Qué? ¿Qué me tiró con la pelota? ¿Qué me tiraron? Me tiró un meteorito. No. Dale. Se lleva la pelota de vuelta. A ver si puedo agarrar esto. Esto no sé qué me da. Tengo la super. Tengo la super. Creo que le puedo hacer gol con la super. ¿Qué hago? Super. ¿Qué hago? ¿Vamos? Para ahí. Dale. ¡Vamos! ¡Sí! Vamos. Dos a uno. Tengo que aguantar dos minutos nada más. Vamos. Estamos perfectos, ¿eh? Vení. Dale. Vení. Vení. ¡Olé! ¡Olé! Pero vení para acá con la... ¿Cómo que no se la agarré? Tomá. Dale. Dos veces me tiré y no se la sacó. Dos veces me tiré y no se la sacó. No. Dale. No vale. No. ¿Por qué no le pega? Se dan cuenta, ¿no? Me va a meter gol. Es muy difícil esto. Es muy difícil. Dale. Por favor. Tengo la pelota. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vamos. Y vamos a... Desde acá. Dale. No. Salí. No. Me sacó la pelota. Me sacó la pelota. Tendré que poder cargar la super. Si cargo la super, bien. Tengo que cargar la super para poder meterle gol. Ahí. Agarramos esta también. Y le sacamos la pelota. ¿Eh? ¿Por qué no se tiró el piso? No se tiró el piso, mi señor. Ahí está. Vamos. Tengo super. ¿No tengo la super todavía? Vamos. No. ¿Tengo acá? ¿Qué hace la de esta? ¡Toma! Ah, sí. Lo tiró el piso. Super. ¡No! ¡Dale! Tenía la super. Vamos. Ahí. Gol. ¡Gol! Sí. 3 a 2. 40 segundos. Voy a agarrar... ¿No puedo agarrar estas cositas mientras? No. Dale. 30 segundos nada más, ¿eh? No tengo que dejar que me meta gol. Ya no me importa meter goles. Nada más tengo que evitar que me meta un gol. No, 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 no. Dale. Pero a veces toco la borra espaciadora y no le saco. ¿Por qué no le saco la pelota? Dale. ¡Sácale la pelota! 20 segundos. No me puede meter un gol en 20 segundos, ¿eh? No me puede meter un gol en 20 segundos. ¡Vaya arquero! ¡Arquero malardo! ¡Arquero malardo! ¡Ah, pará! Vamos con la E. E de vuelta. Voy con toda velocidad. ¡Pateo! ¿No? No. La tiré mal. Me equivoqué de clic. ¡Dené! ¡Vamos! ¿Lo completé? Creo que lo completé, ¿eh? Ah, me estoy muriendo de calor. Hace un calor en mi habitación. 1050 puntos. Ok, subí a nivel. Oh, guay, pero subí 3 niveles juntos. ¿Experiencia, dinero, todo? ¿Y se supone que ya tengo entonces la badge? A ver, vamos a ver eso. Confirmamos que tenemos acá la medalla RB Battles Championships. Ya hay 17.000 personas que lo ganaron. Ahora, vamos a ir al mapa de RB Battles para reclamar. Entramos al juego de RB Battles. Ya saben que cada vez que ganamos una medalla, tenemos que ir a reclamar o dejar la medalla, digamos, en la parte de la sala. Que es esta de acá. Event Badgers. Vamos rapidito. Entramos y tenemos la medalla de el... ¿Cómo era? Del Strike League. Si no me acuerdo mal. ¿Se llamaba así? ¿League Striker? ¿Cómo se llamaba? Super Strike League. Ahí está. Ya tenemos la medalla. Tenemos 3 de las 12 para conseguir nuestras preciadas alas. Miren, me van a quedar re bien. Con mis colores, miren. Ahí. Como si tuviera las alas. Ahí está. Mirá. Mirá. Mirá qué linda que quedan las alas. Así que hasta acá vamos a llegar por hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden conseguir las medallas para conseguir las alas. Les mando un besote enorme. Y nos vemos en un nuevo video. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!